Hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo video tutorial y en este tutorial de hoy chicos os estaré enseñando a como apagar tu celular Samsung Galaxy A13 con contraseña ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer chicos vale para apagar este celular que tiene contraseña lo que haremos será necesitar una tarjeta SIM vale que tenga el código PIN activado vale os enseñaré como se activa el código PIN de la tarjeta SIM en cualquier celular Samsung vale si tu claro no puedes desbloquear tu celular tendrás que hacer el procedimiento en el celular de otra persona o quizás coger tu tarjeta SIM metiendo en el celular de otra persona o coger la tarjeta SIM de otra persona con el PIN activado lo que queráis vale para ello en cualquier celular Samsung entraremos en ajustes o configuración del celular iremos hacia abajo hasta la opción de datos biométricos y seguridad entramos iremos abajo del todo otros ajustes de seguridad configurar bloqueos SIM y aquí para vosotros vale voy a desactivar el mío para vosotros estará así le daréis un clic para activar nos va a pedir el código PIN de nuestra tarjeta SIM lo pondremos los que no sepan el código PIN de la tarjeta SIM está detrás de la tarjeta esta grande cuando compramos la tarjeta SIM viene una tarjeta más grande pues detrás de la tarjeta más grande tendrás el código PIN de tu tarjeta SIM si no lo tienes podrás solicitar el PIN a tu operador de teléfono o pedir una segunda vía o un duplicado de tu tarjeta vale pero bueno el código PIN activado lo que haremos ahora es sacar vale vamos a bloquear el celular para que veáis vamos a sacar la tapita donde va la tarjeta SIM la sacamos para afuera y la volvemos a poner vale recordando que la volvemos a poner con el código PIN activado el código PIN está estando activado nos va a pedir el código PIN de la tarjeta SIM ahora presionaremos el dedo aquí en el botón de apagar en la parte derecha apagar y apagar ahora ya nos deja apagar el teléfono de acuerdo pues nada chicos este fue el tutorial de hoy si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al video si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo video tutorial